Estos son dos videos de gente sombra, terroríficos reales. Número 1. El video de Dani Donahue en TikTok. El primer video que quiero mostrarte es el de un tiktoker llamado Dani Donahue, quien tras la serie de hechos terroríficos que ocurrían en su casa, decidió grabarlo todo. Lo que registró, desde ya te advierto, que si estás solo o sola, no es recomendable que lo veas. Gracias por ver el video. 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 Número 2. El segundo video es de un hombre llamado Bill Andrew, un hombre proveniente de la ciudad de Oklahoma. Bill asegura venir escuchando sonidos extraños desde hace tiempo en su sótano, como pasos, golpes, etc. Pero que sin embargo, su esposa no le cree. Cansado de esto, un día, Bill decide bajar al sótano y grabarlo todo. Lo que ocurrió es mejor que lo veas. ¿Qué? ¿Catabrugpo? hasta aquí el vídeo si te gustó por favor déjame una manito arriba coméntame cuál de los dos vídeos te pareció más increíble e inquietante y no te olvides de compartirlo con tus amigos un abrazo enorme y hasta pronto ah